hola a todos como están espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad nos encontramos aquí en vía el salvador en centro comercial plaza center y aquí vamos a subir segundo piso y vamos a visitar a la tienda pioners hay venden ropas de calidad de marca así que vamos a estar viendo los precios para esto no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones para visitar también a otras tiendas así que un gusto muchas gracias a todos estamos subiendo por estas escaleras eléctricas y luego nos encontramos aquí ahí está pioners esta tienda pioners donde usted va a poder ver todos los precios que vamos a enseñar cuánto cuesta todas estas ropas de vestir lindos y caros o baratos pero queremos enseñarnos vamos a entrar a la tienda hay todo acá mochilas todo esto que usted como puede ver y vamos a ver cuánto cuesta estas mochilas cuesta 229 soles y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.